Iniciamos ahora la segunda parte de la clase de Transductores de Fuerza, denominada Correlación Digital de Imágenes. Esta es una técnica que por medio de imágenes permite medir deformaciones en una muestra sin la necesidad de tener contacto con la muestra, como sería el caso de las Stringage. Bien, esta técnica de correlación de imágenes es una técnica experimental y permite medir desplazamientos y deformaciones a partir de imágenes que se obtienen durante un ensayo. Estas imágenes se obtienen por medio de un sistema óptico de cámaras y permiten medir cómo se deforma el material o la estructura que uno está analizando a partir de esas imágenes que se van obteniendo. Consiste en obtener esas imágenes durante el ensayo en un primero estado inicial, que se considera como de referencia, que es la imagen antes de que se produzca la deformación de la muestra, y luego una imagen en el estado final, que es la imagen cuando ya la muestra está deformada. Existen numerosas aplicaciones de esta técnica, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de algunos trabajos que emplean esta técnica para medir deformaciones o estudiar materiales. Por ejemplo, se puede usar para estudiar el comportamiento bajo cargas de tensión, usando solo la textura del material, ensayos de fatiga para analizar la energía local en un área de interés. Por ejemplo, si uno tiene un material que en una zona va a recibir una fuerza constante, por ejemplo, entonces se puede evaluar cómo es el comportamiento del material en esa zona específicamente, la distribución de fuerzas en el área donde está el apoyo, etc. Por ejemplo, aquí para estudiar deformaciones plásticas en materiales alisotrópicos durante un test de esfuerzo. Y así numerosas aplicaciones que hacen que esta técnica sea muy interesante comparada con otras técnicas ópticas, como por ejemplo la fotoelasticidad, o otros métodos de contacto como los strain gauge. La fotoelasticidad es una técnica óptica, también experimental para medir esfuerzos y deformaciones, que está basada en el uso de luz también, pero se dibuja y se refleja, digamos, la luz sobre una superficie y trata de dibujar figuras con esa luz por medio de las propiedades de refracción de la muestra y se evalúa cómo se modifican esos índices de refracción de la pieza que uno está estudiando al ser sometida a una carga, por ejemplo. Normalmente se utiliza para materiales transparentes, pero en caso de no tener materiales que la muestra no sea transparente, se puede usar una resina birefringente. O sea, son otras técnicas más complejas para medir deformaciones. Entonces, comparada con esas técnicas, esta, la de correlación digital de imágenes, es bastante, tiene muchas más ventajas, porque, digamos, es más simple y más fácil de obtener los resultados. Bueno, las características de esta técnica es que requiere un setup de medición muy simple, con una preparación de las muestras muy mínima, es aplicable a numerosos test, numerosos ensayos, ya sea a pequeña escala, a alta temperatura o alto impacto, ya que no requiere contacto con la muestra, como sería el caso de las strength gauge. Entonces, no está limitado a, por ejemplo, la temperatura de funcionamiento de la strength gauge o al límite elástico de estas. Directamente, al no tener contacto con la muestra, es mucho más simple y se puede aplicar en numerosos ensayos. Además, no solo provee información de la deformación promedio de una región del material, sino también es capaz de identificar puntos, digamos, donde los esfuerzos son máximos, por ejemplo. Y esta habilidad hace que sea muy atractiva la técnica para ser aplicada cuando se tiene también materiales heterogéneos, porque al ser materiales, supongamos una muestra de materiales heterogéneos, un material heterogéneo, entonces pueden tener diferentes propiedades mecánicas, esos materiales, y las distintas fases, y eso producirá claramente, por ejemplo, campos de deformación que no son homogéneos en toda la muestra. Eso es una gran ventaja, digamos, para poder estudiar materiales heterogéneos. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de la técnica de correlación de imágenes? Esta técnica consiste en tres pasos. En primer lugar, la preparación de la muestra de los especímenes que serán ensayados. Luego, la implementación del setup experimental para la técnica de correlación de imágenes, y la aplicación de la fuerza, de los test, digamos, de fuerza o de tensión en la muestra, y por último, digamos, obtener las imágenes y procesarlas. Una vez que se tienen las imágenes, por ejemplo acá, digamos, tenemos la imagen inicial y la imagen luego de aplicada la fuerza o la deformación, se hace un procesamiento de las imágenes y uno puede obtener las distintas, por ejemplo, el desplazamiento que han tenido los puntos en determinadas posiciones de la muestra, se puede obtener los desplazamientos, y calcular a partir de estos desplazamientos la fuerza que se ha aplicado en cada uno de los puntos de la muestra. Bueno, veamos el primer paso para la implementación de esta técnica. Lo primero que hay que hacer es la preparación de la muestra, de los especímenes que se van a ensayar. ¿Qué característica tienen que tener estos? Tienen que tener una característica tal que permita que las imágenes que se obtengan de esta muestra tengan una distribución de intensidades aleatoria en la escala de grises, o sea, un patrón de puntillado. Este patrón de puntillado, como digamos los que se ven acá en la figura, se pueden obtener, por ejemplo, o pintando primero la muestra con un color oscuro, por ejemplo, y luego por medio de un cepillo o un aerosol pintar con un color más claro, o bien usar stickers transferibles o sellos, digamos, pintar con sellos de goma, o en algunos casos, por ejemplo, cuando se ensayan ciertos materiales o compósitos, se pueden incluir partículas de alumina de manera tal que aparezcan como se ve acá en la figura, etc. O sea, hay diferentes formas de lograr un patrón de puntillado en la muestra que permita en las imágenes obtener una distribución aleatoria de las escalas de grises. Sin embargo, hay algunos materiales que se pueden dejar sin hacer este puntillado porque ya su misma textura tiene patrones que se pueden distinguir o se pueden diferenciar en la muestra. Tal es el caso, por ejemplo, de textiles o de concreto o de ciertos compósitos. O sea, ya tienen en su misma textura algo que permita identificar diferentes puntos en la imagen antes y después de la deformación y cómo, digamos, esos puntos se modifican después de la deformación. En segundo lugar, tenemos el setup experimental para la técnica de correlación digital de imágenes. Como se puede ver en esta imagen, tenemos el espécimen que se va a ensayar. Bueno, digamos, están soportados por dos mordazas y un sistema que o aplica una fuerza de tracción o de compresión o de, bueno, algún tipo de deformación y el sistema se mantiene ahí fijo en un lugar. Tenemos la iluminación que tiene que ser realizada con luz difusa para tener una buena iluminación en toda la muestra. Después, la cámara que se conecta a la computadora, bueno, para el procesamiento de los datos. Acá tenemos una foto del setup experimental. Si se fijan acá, se tiene la probeta. En este caso, analizan, fíjense, ahí tienen una barra horizontal y otra, y otro tipo de barra que es circular y apoya en un punto sobre esta barra y ellos analizan cómo son los esfuerzos en ese punto de contacto entre ambas partes. Y después, bueno, se tiene aquí la cámara, sí, la cámara, la fuente de luz y, bueno, todo conectado a una computadora para el procesamiento de los datos. Por otro lado, es importante destacar que hay dos tipos de correlación digital. La correlación digital 2D y la 3D. En el caso de la 2D, se utiliza solo una cámara y en el caso de la 3D, se utilizan dos. Se necesitan dos cámaras. Obviamente, las aplicaciones en cada, digamos, según la aplicación que uno necesite, puede usar la 2D o la 3D. Ahora vamos a ver por qué. Tanto los requerimientos como las aplicaciones de la correlación digital 2D y 3D son diferentes. En el caso de la correlación digital 2D, solo se pueden capturar en las coordenadas planas, es decir, X e Y. No se permite el movimiento entre la cámara y el espécimen, solo el espécimen se puede mover, digamos, en la dirección plana de testeo. O sea que estos deben ser realmente planos y se deben colocar en forma perpendicular a la cámara. Para el caso de la correlación digital 3D, los requerimientos ya son diferentes. En este caso, como hemos visto, se utilizan dos cámaras y por lo tanto, el espécimen se puede mover en un espacio 3D. Por lo tanto, las coordenadas serán calculadas en las direcciones X, Y y Z. Y, por supuesto, entonces ahora también el contorno del espécimen no necesariamente tiene que ser plano. Puede tener una forma 3D en el espacio. Bien, por último, tenemos el procesamiento digital de las imágenes. En primer lugar, se obtiene acá, por ejemplo, la imagen, que es dividida en sets, subconjuntos, o una serie de boxes, con un patrón reconocible de puntos dentro de cada una. A partir de ahí, se realiza la técnica de correlación cruzada para analizar cómo cada uno de estos subconjuntos de puntos se mueve y se deforma durante el ensayo. A partir de ahí, se calcula el desplazamiento para cada subset resultante. ¿Qué quiere decir? Se calcula para cada punto dentro del subset, se calcula el desplazamiento de cada uno de los puntos y luego el vector desplazamiento resultante para ese box. A partir de ahí, luego, se calcula los datos de la deformación local en cada uno de esos boxes para calcular los vectores de desplazamiento totales para luego calcular la deformación como esa variación, digamos, de la ubicación de los puntos sobre la ubicación original, o sea, antes de la deformación. Veamos un poquito más en detalle el procesamiento digital de la imagen. Entonces, se tiene, por ejemplo, este especimen, ¿sí? Esta es la imagen de la superficie. Se toma una zona del especimen y se lo divide en pequeños subconjuntos, subsets, ¿sí? Y dentro de cada uno de estos hay un patrón reconocido de los puntos en cada uno de estos boxes. Entonces, supongamos que son estos los puntos y una vez que el especimen se deforma, ¿sí? Se toma de nuevo la imagen y se toman los mismos boxes y aquí se puede observar cómo estos puntos se han desplazado, se han movido. Entonces, ahí se calculan para cada box la deformación en los desplazamientos, digamos, axial y transversal, ¿sí? En la dirección de la deformación y en forma transversal, cuáles han sido las deformaciones de cada uno de esos puntos en cada uno de los boxes. Entonces, después se repite en cada box el mismo cálculo en toda la superficie y se tiene como resultado un mapa de desplazamientos en toda la superficie del especimen. Por ejemplo, acá vemos el resultado de un análisis de un músculo, del pericardio, cuando se realizan deformaciones, ya sea de tracción o de compresión. Y fíjense acá cómo se obtiene un mapa de vectores de desplazamiento de los puntos en cada subset, en cada box en el que se ha dividido la superficie. Entonces, bueno, a partir del análisis de estos datos se pueden, por ejemplo, construir curvas como aquí, deformación, perdón, fuerza de deformación, ¿sí? Se pueden construir estas curvas y a partir de ahí obtener, por ejemplo, el módulo de Yang del material. También puede ser que a partir de estos vectores de desplazamiento también se puedan identificar con diferentes colores, como por ejemplo acá, esto, que era lo que yo les había mostrado en las fotos, ¿se acuerdan de este, del set experimental, cómo a un punto, digamos, de apoyo de una, sobre una superficie, de otra con una forma redonda, cómo se pueden identificar y acá con distintos colores se puede también, este, mostrar, digamos, las distintas fuerzas que sufren en cada punto, cada uno de los materiales. Bueno, así, entonces, de esta manera hay diferentes formas de procesar los datos de la imagen para mostrarlos de diferentes maneras. Bueno, entonces, una vez que se tienen los puntos, digamos, las dos imágenes, la previa a la deformación y la posterior a la deformación, ¿cómo se hace? Supongamos que este sea, digamos, la imagen que se ha dividido en estos boxes y se calcula el movimiento en cada punto, ¿sí? Comparando la imagen bajo estudio, o sea, la imagen deformada con respecto a la imagen de referencia, que sería la imagen antes de la deformación. Entonces, como segundo paso, la deformación se calcula siempre por separado en las direcciones X, en la dirección X y en la dirección Y. Por ejemplo, aquí, para la dirección X, supongamos, tenemos estos dos puntos de abajo que están en esta posición, en la imagen de referencia, y luego pasan a tener esta otra posición de arriba, digamos, una vez que se produce la deformación. Si se fijan, este punto de la izquierda se ha corrido un poco, digamos, en la dirección X. Entonces, la deformación en la dirección X se calcula así. Se calcula primero el delta de L, o sea, cuánto se ha corrido como LT menos L0, o sea, la última posición menos la posición inicial, y la deformación se calcula como S delta de L sobre L0, o sea, referida a la longitud o posición inicial. Bueno, el procesamiento para el cálculo de la correlación se realiza utilizando una subimagen, que es un patrón, que se va desplazando sobre la imagen, digamos, esto es un cálculo matemático, que se va desplazando sobre la imagen que uno quiere analizar, y ese desplazamiento se supone que es homogéneo dentro del patrón. Entonces, la imagen inicial que representa el cuerpo antes de la deformación es una función discreta que se denomina, digamos, se la denomina como F de X y Y. Y esta será transformada en otra función discreta llamada F asterisco de X asterisco y asterisco luego del desplazamiento o de la distorsión. Entonces, la relación teórica entre estas dos funciones discretas se puede escribir como la función asterisco, de X asterisco y asterisco, o sea, la función luego de la deformación, menos la función antes de la deformación más las deformaciones, porque si aquí se fijan, X es X más U de X Y, donde U de X Y y B de X Y, que se le suma a Y, representan los campos de desplazamiento para el patrón. Y esta diferencia tiene que ser igual a cero. Entonces, se va calculando todo esto, es un procesamiento matemático que se realiza, digamos, hay software que vienen para realizar y eso simplemente da la información luego de las zonas, de las deformaciones, de los vectores de desplazamiento o de los diferentes colores para representar las deformaciones en el espécimen. Aquí se representa, por ejemplo, cómo se toman esas funciones a cual corresponde a cada uno. Fíjense que esto puede ser el primer punto, F de X Y, y luego que se desplaza, se desplaza a esta posición que será F asterisco, de X asterisco y asterisco. Entonces, este patrón inicial se ha deformado acá, fíjense, que son los, el punto P, digamos, el plano P ha pasado a ser P asterisco. Y, bueno, estas dos representaciones, cómo se va tomando para cada imagen, cada una de estas funciones y se van haciendo los cálculos. Bueno, por último, acá pueden ver algunas imágenes de los resultados, ya obviamente de las imágenes procesadas por diferentes software. Hay empresas que los venden, digamos que venden incluso todo el sistema con las cámaras y demás. Y cómo se puede ver, por ejemplo, en este primer caso, si se fijan, es un espécimen con diferentes zonas, muy homogénea, digamos, de los diferentes materiales que forman el espécimen. Y cómo, según el material o las zonas, se tienen diferentes zonas con distintos esfuerzos dentro del mismo material. Igual acá, por ejemplo, para analizar zonas donde se da el mayor, la mayor, supongamos, por ejemplo, acá, se da el mayor estiramiento y aquí la mayor compresión, por ejemplo. Pero bueno, en suma, aquí hay un resumen de lo que hemos venido hablando, cómo se toman los boxes con los distintos patrones, se analiza antes y después de la deformación, se fabrica el campo de vectores de deformación y esto se puede pasar a un patrón de fuerzas o deformaciones con diferentes colores. Bueno, por último, les dejo aquí una serie de referencias, hay aquí unos, algunos sitios en internet, estos de YouTube también son muy interesantes donde pueden ver y son algunos tutoriales para comprender el funcionamiento, son tutoriales que normalmente dan las empresas que venden estos sistemas, así que bueno, son bastante interesantes de ver, aquí hay algunos trabajos donde se muestran diferentes aplicaciones de la técnica. Así que bueno, con esto terminamos esta clase. Muchas gracias. 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 Gracias.